Dice la palabra Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Diga fuerte la iglesia Gilgal Y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí Porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré descendieron pues a Betel Cuando usted observa a Elías y Eliseo Eliseo era hijo de un empresario Tenían 12 yuntas de bueyes, 24 bueyes unidos de dos en dos Tener bueyes en el tiempo bíblico era como tener tractores O sea tenían 24 tractores Eso quiere decir que no eran cualquier familia Era una familia acomodada con muchos recursos Cuando el profeta Elías pasa por cerca de él Le tira el manto, él obedece, mata dos bueyes, hace carne asada Y se mete a apoyar al profeta Elías Eliseo era un hombre de mentalidad diferente Eliseo entendía que cuando el profeta pasó por ahí Lo estaba llamando Dios a algo grandioso, glorioso, poderoso Servir a Dios dignifica Servir a Dios es un privilegio, es un honor Para mí servir a Dios no es una carga, es una bendición Y Eliseo lo entendía Eliseo entiende para qué Dios lo llamó Se une al profeta Elías Lo sirve en las buenas y en las malas Pero ahora le toca a Elías zarpar Elías sabe que es llamado por Dios Y entonces le toca zarpar Elías le dice quédate aquí Eliseo lo acompaña hasta Gilgal Diga conmigo toda la iglesia Gilgal Gilgal es el lugar de pacto Gilgal es el lugar donde yo circuncido Mi carne para dejar el mundo y volverme a Dios En ese lugar Josué entró Y una generación que no había sido circuncidada Que murió en el desierto y nació una nueva generación Ahí Dios le dice en Gilgal Quiero que aquí circuncides a todo varón Y Josué obedece a Dios Y ahí empieza un nuevo tiempo de pacto De compromiso De sellar mi fidelidad a Dios Entonces viene de Gilgal De un lugar de pacto, de compromiso En donde ya no puedo estar jugando Entre ser cristiano o no Si me voy al carnaval o me quedo en la iglesia En donde si viene la temporada de Navidad Entonces me echo para el mundo Y luego en enero me reconcilio Y si viene la semana santa Esta semana me pierdo Y el lunes después de la semana santa Me reconcilio con Cristo Es que el carnaval me gusta Te viene el carnaval Te pierdes una semana Aleluya Moviendo la colita Y luego en febrero Besa a Dios No, no Gilgal es el lugar de compromiso De pacto Y de ahí trae Elías a Eliseo Y le dice Te quedas aquí Mientras yo voy a Betel Betel iglesia representa Casas de Dios Y puertas del cielo Betel es el lugar De estabilidad espiritual Betel es el lugar Donde yo encuentro Propósito en mi vida Y ya no ando Del timbo al tambo Del tambo al tumbo Tengo estabilidad En la casa de Dios Encontramos nosotros Estabilidad Iglesia Todo lo bueno Viene de arriba Lo vuelvo a repetir Todo lo bueno Siempre viene de arriba Y es en la casa de Dios Donde ustedes Encontramos propósito En el salmo 27 Verso 4 Decía el salmista Estas palabras ¿Está conmigo? Una cosa He demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa del Señor Todos los días De mi vida Cada vez que usted Va a su célula Cada vez que usted Asiste a su campus Cada vez que usted Va a su discipulado Cada vez que usted Se congrega el domingo Usted recibe Recarga espiritual Diga conmigo El domingo No es negociable Dígame fuerte Mi campus No es negociable Diga mi célula No es negociable Entonces la casa de Dios Es el lugar Donde usted encuentra Estabilidad Donde usted encuentra Propósito Una palabra Te direcciona Una palabra Te da propósito Una palabra Te fortalece La palabra Que da vida El cielo Y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará El israel Viene del día El lugar De compromiso De pacto De cumplir Lo que Dios me pide Pero también Llegan a Betel Y le dice Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré La Biblia dice Que hijos de profetas Que estaban en Betel Le dicen Hoy el Señor Te quita A tu Señor Y le dice Eliseo a ellos No me distraigan Ya lo sé Quiero estar pegado A este hombre de Dios Quiero que me escuchen Iglesia Hay mucha gente Que en el momento De la crisis Se olvida de Dios Y otros que en la crisis Los acerca a Dios Hay gente Póngame atención Que cuando pierden Un ser querido Le dicen A Dios no me ama Me quitó mi mamá No, no, no Dios te va a quitar Gente que amas Dios va a probarte A través de muchas cosas En tu vida Hay veces que el negocio No irá bien Otras veces irá Muy bien Y otras veces Te irá guaya Y para los que me ven allá Es bien importante Que usted entienda Que ese día Dios le iba a quitar A Eliseo a Elías Ese día Elías iba a partir Pero Eliseo sabe Que no es el momento De andar con inmadurez Usted en Gilgal Rompe la niñería Usted en Gilgal Rompe las cosas Que le atan A una vida Que está todo el tiempo En altivacos Y usted llega a Betel El lugar donde usted encuentra Destino y propósito Decía el apóstol Pablo Cuando era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Pero cuando me dice Grande Tengo que hablar Como grande Todo el tiempo Son problemas Todo el tiempo Son lloretas Todo el tiempo Son rabietas Necesitas ir a Jericó Y derribar los muros Que tienen que ser derribados Cuando llegó A Jericó Josué No anduvo preguntando Ni pidiendo permiso Bendita las mujeres Como Raab La palabra dice Que Raab El único día Que debió portarse bien Se portó bien Estaba acostumbrada A ver los hombres Y desearlos Se los comía Con los ojos Estaba llena de lujuria Pero aquel día Vio dos hombres distintos Aquel día Vio dos caballeros Con luz en sus rostros Y dijo Estos son diferentes Estos son hijos Del Dios Vivientes Y los protegió Los cuidó Y les dijo Cuando regresen a Jericó Sé que Dios Les dará esta ciudad Acuérdense de mí Y de mi familia Son los muros Que hay que derribar De lujuria De lascivia De perversión De comodidad Hombres que con los ojos Se comen otras mujeres Mujeres que Están casadas Hablando con el ex Que está en los Estados Unidos Muros Hay que ser derribados Murallas en nuestras vidas Isaías 59 La palabra de Dios La palabra de Dios dice Pero los pecados cometidos Por ustedes Han levantado un muro Una barrera Entre ustedes y Dios Sus pecados Alguien diga Sus pecados Han hecho que Él se cubra la cara Y no los quiera oír No es que Dios No es que Dios No te escucha Es que el pecado Que portas Te separa de Él Señor mira mis finanzas Yo sé Pero que cara tienes Hace poco Estabas ahí Haciendo fechorías Y yo me pides Por tus finanzas Señor Mi marido Yo sé Que ese bárbaro Está raro Pero con que cara Me pides Si tú eres más mundana Que Él Señor Mi mujer Yo sé Que no es fácil Esa doña Pero tú eres Más pícaro Que ella Llevas en tu pecho Las iniciales HP Hermano Pícaro Tus pecados Hacen que Él Se tape la cara Y no te quiera oír Dios está buscando Gente que va a Jericó No a chiñar el pecado Gente que está creyendo Y sabiendo Que Dios está buscando Una generación Que le honra Mujeres que le sirven Hombres que le honran Hay de esa generación Aquí hoy Deme un grito De guerra Jericó es el lugar Donde tienes que Confrontar al pecado No como Acán Que tomó el anatema No Jericó No es para andar Con secretitos Jericó es el lugar Donde tú vas a derribar Tus muros Sin perdonar Nada Decirle Señor Tengo un problema Y el problema Se llama yo Mi carne La chuleta La picardía Que porto Mi papá Me decía Eres igualito A mi papá Y yo me sentí Orgulloso Cuando me bien Me hizo un macho Y no un hombre En Jericó Tienes que derribar Los muros Tienes que dejar De tocar La maldición Del anatema Y pararte firme En los principios De la palabra Tóqueme tres personas Cerca de usted Hay que derribar Muros Por eso es que Elías Lleva a Eliseo A Jericó Lo lleva a Gilgal Para que haga un pacto Lo trae a Betel Para que se afirme En la casa de Dios Y ahora le dice Tienes que derribar Los muros No puedes seguir siendo El mismo chuletón De siempre Tienes que ser Un hombre De un solo rostro Que cuando las mujeres Ven tu belleza Por dentro Porque por fuera No eres tan guapo Y te quieren tentar Tú le dices Yo sé quien soy yo Soy un hijo del rey Aleluya Y yo amo a mi esposa Y yo amo a mi familia Y no voy a retroceder Antes esto me mataba Ahora yo lo mato Lo derribo Y lo echo de mi Hay que derribar muros De pecado Hombres que aman A su esposa Mujeres que aman A su esposo Hombres que le son Fieles a su esposa Con los ojos Y con la mente Alguien diga Jerico Alguien grite Jerico No es el lugar Para entretener Es el lugar Para entrenarse Derribar muros Dijo Josué Entren ahí Queman todo Matan todo Excepto la Raab Con su familia Será salva Alguien diga Muros Dice el segundo De rey Dos seis Y Elías le dijo Te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová Me ha enviado Al Jordán Diga Jordán Y él dijo Vive Jehová Vive tu alma Que no Te descaré Y la palabra Fueron pues Ambos Diga Ambos Y vinieron Cincuenta Cuantos Cuantos Oiga lo que vienen ahí Hicos de profetas Y se pararon Delante A los lecos Y ellos dos Se pararon Junto al Jordán Quiero que me mire Esa iglesia Levanta tu mano Derecha en alto Diga conmigo Hay Muchos Ojos Que me ven Diga conmigo Unos Me quieren derribar Otros Le han puesto Fecha A mi caída Diga conmigo Pero no cuentan Conmigo Aleluya Baje su mano Mire quien Quería ver A Eliseo Fracasado Cincuenta Hicos De profetas Jesús dijo Que la guerra Está en tu misma Casa Con tu marido Con tus hijos Con tu mujer No solamente Con tu suegra Aunque yo tengo La mejor Suegra del mundo Siento la gloria De Dios Yo amo Mi suegra No mira que parió A la mujer Más bella del mundo Aleluya La lucha Es en la misma Familia Tus compañeros De trabajo Le han puesto Fecha A tu caída Te prueban Te ven Para ver Cómo te va a ir Y algo que me gusta A mí de Elías Es que lleva Al cordán A Eliseo Dice la palabra En el verso Ocho Tomando entonces Elías su manto Lo dobló Y golpeó Las aguas Se apartaron Se apartaron A uno Y a otro Lado Y pasaron Ambos Por lo seco Quiero que me mire Iglesia Hay rompimientos Que como hombre de Dios Yo puedo provocar En tu vida Yo rompo Las aguas Y usted pasa Más fácil En trayectos De su vida Hay momentos En mi vida Donde Milton Isaac Y Maggiely Y usted Como hijo espiritual No tendrá Que atravesar Las cosas Que yo atravesé ¿Me está escuchando? Entonces viene Elías Y golpea Las aguas Del cordán Y el cordán Se abre Pero hay que provocar Un rompimiento Y voy a los líderes De esta casa Hay áreas En tu vida Que si tú No las rompes Tu gente En tu célula Jamás La va a romper La velocidad Del líder Es la velocidad De sus discípulos Un líder Insurrecto Multiplica Discípulos Insurrectos Un líder Apacible Multiplica Discípulos Apacibles Hay rompimientos Que la gente Jamás tendrá Hasta que usted Las tenga Primero Si usted dice Que va a ayunar Y no ayuna Cómo espera Que su gente Ayune Si hay que Orar a las 5 De la mañana Y usted no va Cómo espera Que sus discípulos Vayan Hay cosas Que no se rompen Si usted no las rompe Tu matrimonio De caminar bien Para que los matrimonios Que estamos Dajo de ti Caminen bien Tus hijos Tienen que ser Corregidos Para que tus discípulos Corrijan a sus hijos Rompe Rompe Actaduras en tu vida Rompe Áreas en tu vida Que tienen que ser Rotas Por más Que yo las rompa Si usted no entiende Que después le toca a usted De nada sirve Jordán es el lugar Donde Naaman Encontró Nueva esperanza El Jordán Fue el lugar Donde Cosué Y los sacerdotes Pusieron sus pies Y el río Se abrió Pero hay testimonio Pero el Jordán También mató A muchos El Jordán Es el lugar Donde usted y yo Dejamos la pereza Donde usted y yo Comenzamos a caminar En santidad mayor El Jordán Es el lugar Donde Jesús Llegó Y Marcos 1 9 La palabra De Dios Dice Que cuando Jesús Llegó al Jordán Llegó a ser Bautizado Por Juan En ese lugar Y dice el Verso 10 Que en cuanto Él salió De las aguas Los cielos Se abrieron El Espíritu Santo Se desató Con fuerza Sobre Jesús Y una voz Del cielo Dijo Aquí está Mi hijo Amado Que me complace Que hace Rompimientos Él era Dios Él podía quedarse Sin bautizarse Y cuando hablo De bautizarse No solamente El hecho De bajar las aguas Es el hecho De dedicar Las cosas Que nos Entretienen El Jordán Te prueba El Jordán Te lleva Al límite El Jordán Prueba Tu orgullo Decían Amán Amán Y Farfar No son mejores Ríos Allí en Damasco Que este Charco Juco Del Jordán A veces Dios Te va a probar Allí Donde más Te duele Él va a sacar Lo que no Sirve Lo que apesta De ti Y de mí Y te va a confrontar Con la verdad Hace mucho Yo dejé Predicar Que vienen Carros y casas Porque mucha gente Nunca recibió Carros y casas Porque nunca Atravesaron El Jordán Nunca fueron A Gilgal No querían Betel No querían Ir a Jericó Y tampoco Querían Atravesar El Jordán Quiero que me Escuchen No es malo Ser próspero Pero con los que Estén prósperas Más arruinada Que el diablo No sirven A Dios Sirven Sus intereses Son mezquinos Consigo mismos El Jordán Es el lugar Donde Dios Prueba Tu fe Le dijo Josué A los sacerdotes Pongan sus pies Toquen la bocina Porque cuando Vayan por en medio El río Jordán Se abrirá He tenido El placer El privilegio De estar En el Jordán Arriba Que es agua Clara Limpia Y el Jordán Abajo Cerca de Jericó Donde el agua Es sucia Y percudida Estoy seguro Que en Amán Fue probado En su carácter Y nosotros Seremos probados En nuestro carácter Por eso es que Elías Lleva El Iseo Al Jordán Para probar Su carácter Para probar Su temperamento A ver si había Soportar La prueba Y voy Terminando Ya Cuando usted Y yo Pasamos El Jordán Los cielos Se te abren El respaldo Del Espíritu Santo Viene sobre ti Y el cielo Aprueba Lo que tu corazón Decide Pero tienes Que atravesar Esos lugares De dolor Como el pedir Perdón A la gente Que te hiere Como el Humillarte Cuando la gente Te grita Y tú quedarte En silencio Cuando lo que Te ofenden Te gritan Y tú dices Él es mi justicia Él me defenderá Tú quieres Agarrar el puño Pegarle Tres bombazos En el estómago Y dejarlo Inconsciente Pero el hombre De adentro El maduro La mujer De adentro La mujer De carácter Y madura Se queda en silencio Y dice Él es mi defensor Él me hará Justicia Él sabe Que he procurado Ser Fiel El Jordán Va a probar Tu temperamento Tu carácter Por eso Muchas veces Hasta te quitan La luz Para probar Tu carácter A la iglesia Muchas veces Dios te va a quitar Tu salud Para probar Tu carácter Muchas veces Dios te va a quitar Plata Y dejarte Sin amigos Para probar Tu carácter Muchas veces Dios te va a dejar Sola Y te enviará Hombres Que no son Para ti Para probar Tu carácter Hay muchos Que a la primera Abren las piernas Pero hay otras Que a la primera Abren la mente Y dicen Aquí no Entrarás Jamás Estoy esperando Un hombre De Dios Porque cada día Ella escucha La palabra Cada domingo Te abren las aguas Te abren las aguas Te abren las aguas Y a la primera Tentación Abre las piernas Se silencio Dice mucho Capítulo 2 Verso 9 Segundo de Reyes Dice la palabra Y cuando habían pasado Elías dijo Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea Quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego Que una doble Porción De tu espíritu Sea sobre ti Levanta la mano Grita conmigo Una doble Porción De su espíritu Sea Sobre mí Cuantos quieren Una doble porción Hoy Levanta un grito De guerra fuerte Y le dice Él Cosa Difícil Has pedido Mas si me Vieres Cuando me Vaya Será hecho Como tú Quieras Si no No haga Maleta Que no Llega Pon atención Iglesia Lo que veo Yo en Eliseo Es una Hambre Una Hambre Que la Iglesia De Cristo Está perdiendo En la Iglesia De Cristo Ya no hay Hambre Póngame Atención Usted puede Ver las Alabanzas Como la Gente Canta De floja Escuche Mi iglesia Ya no hay Hambre En el Pueblo De Dios Peor Para pedir Doble Porción El más Grande Enemigo Del Hambre Por Dios No son Solo La Frialdad O el Coqueteo Descarado En la Calle Si no Esa Vida Poca De oración Que Tenemos Cuando Yo crecí En el Evangelio Éramos Trece En mi Casa Solo había Una Bicicleta Maribel Y yo Teníamos El privilegio De llegar A la Iglesia En bicicleta Mientras Un hermano Mío Nos llevaba En aquella Bicicleta Mi Familia Caminaba Para los Que nos Ven por Televisión En la Radio En todos Dados Por lo Menos Unos Siete Kilómetros Desde La Isla Hasta Buenos Aires Donde Está El Mall De La Ciudad Hoy En Día Era Un Toronjal Y Para Ahorrar Camino Nos Metíamos En Lo Oscuro Por El Toronjal Para Llegar A pie Una Hora Antes Llegábamos A la Iglesia Y No íbamos A ver Televisión Y A ver El Celular Llegábamos Directamente Al Altar A Buscar De Dios Y A Los Demás Iban Llegando De Mi Casa Se Iban Postrando En El Altar Mínimo Una Hora Y Los Padres Que Van Con Sus Hacían Lo Mismo Entraban Por La Puerta De Manaca Aquí Iglesia Rodeada De Bambú Y Aquella Iglesia Donde El Piso Era De Cascajo Y Acerrín Y Cuando Usted Oraba Se Notaba Que Oraba Porque Las Marcas Del Cascajo Y En Sus Piernas Y Todo El Mundo Llegaba A Orar Cuando El Culto Comenzaba Las Alabanzas Eran De Otro Nivel La Adoración Era De Otro Nivel Dios Habitaba En Aquel Lugar Porque La Quente Llegaba Con Hambre Por Dios Por Hambre Por Su Presencia La Quente Llegaba Con Hambre De Escuchar A Dios Hablar Al Corazón No Eran Muchos Pero Tenían Hambre No Eran Muchos Pero Conocían La Disciplina De Oración Del Ayuno De La Búsqueda Por Dios En El Salmo 42 Versículo 1 El Salmista Nos De Cátedra Cuando Dice Como El Venado Como El Siervo Clama Por Las Aguas Así Clama Mi Alma Por Tío Dios Y Él Dice Mi Alma Tiene Sed Del Dios Vivo Alguien Puede Levantar Su Mano De Es decir Mi Alma Tiene Sed Del Dios Vivo No Hay Hambre En La Iglesia Se Perdió La Sed Por Su Presencia No Hay Hambre En El Pueblo Usted Habla De Ayuno De Oración Y La Gente Ya No Ayuna Ni Hora Hable De Carne Asada De Picnic De Ir Al Río A Bañar Y La Gente Inunda Los Lugares No Digo Que Está Malo Lo Que Digo Es Que Hemos Cambiado Las Prioridades Y La Carne Tiene Mayor Preeminencia Que El Espíritu Iglesia Es Tiempo Que Nos Humillemos Y Volvamos A Los Orígenes Donde Tu Hambre Por Dios Tu Sed Por Dios Era Más Grande Que Tu Riqueza Que Tu Pobreza Que Tu Enfermedad O Que Tu Salud Es El Tiempo Que La Iglesia Tome La Sede Liceo Y Diga No Vengo A Pasear No Voy A Salir Igual Como Entré Por Esa Puerta Quiero Ser Lleno Del Espíritu De Dios Póngase De Pie Capítulo 2 Verso 11 Segundo De Reyes Segundo De Reyes 2 11 Dice La Palabra Aconteció Que Yendo Ellos Y Hablando Aquí Un Carro De Fuego Con Caballo De Fuego Aparto A Los Dos Y Elías Subió Al Cielo En Un Tor Vellino Y Viendo Eliseo Clamaba Padre Mío Padre Mío Carro De Israel Y Su Gente De A Caballo Y Nunca Más Le Vio Levante Su Mano Derecha En Alto Y Tomando Fuerte Y Tomando El Manto De Elías Que Se Le Había Caído Golpeó Las Aguas Y Dijo Donde Está El Dios De Elías Y Conmigo Golpeando Las Aguas Ve Primero Lo Hizo Elías Y Ahora Le Toca Eliseo Golpear Las Aguas Ahora Le Toca Eliseo Golpear Las Aguas Hay Rompimientos Iglesia Que Tienen Que Ser Provocados Por Usted Sola Por Usted Solo Sin Su Marido Sin Su Mujer Sin Sus hijos Cada Uno De Nosotros Necesitamos Provocar Un Romp Miento Y En Ese Momento Le Toca Ahora Eliseo Y Provoca Un Rompimiento Y Dice Donde Está El Dios De Elías No Tuvo Tiempo Para Llor Elías No Tuvo Tiempo Para Crecarse Porque Dios Me Llevo Elías Muchos Han dejado De Servir A Dios Porque Su Padre Murió Su Madre Murió Un Negocio fracasó Con Atención Si Algo Fracasó Si Algo Se Fue Mira Hacia El Cielo Y Declara Yo Sigo Viendo Al Blanco Yo Sigo Viendo Al Autor Y Consumador De Mi Fe Es Bueno Que Ustedes Confíen Sus Pastores Eso Es Importante Es Bueno Que Confíen Sus Líderes Eso Es Bueno Pero Hay Momento Que Tu Líder Te Va Fallar Hay Momento Que Tu Pastor Se Va Tener Que Ir Hay Momento Que Las Cosas Que Estaban Seguras A veces Se Vienen Abajo Y La Gente Pone Su Fe En El Hombre Y La Biblia Dice Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre El Liceo No Tiene Tiempo Para Elías Y Golpea Las Aguas Crea Un Rompimiento Donde Está El Dios De Elías Yo Honro Aquellos Que Sigan Aquí Nuestra Iglesia Bendito Sea Dios Se Ha Mantenido A Pesar De Que Yo Paso Allá Y Paso Aquí Porque Usted Ha Entendido Que Usted No Sirve Al Hombre Usted Sirve Al Dios De Los Cielos Y Le Honro Le Bendigo Que Lindo Ver Líderes Como Ustedes Que Están Parados En La Brecha Que Otros Igual Que Los Siguen De Prometa Dice Ves Tu Pastora Se Fue Ves Tu Pastora No Está Vete Dejaron Huerfano Vete Que Date Sala Usted Dice Donde Está El Dios De Elías Donde Está El Dios De Mi Pastor Y Golpea Las Aguas Y Avanza Levante Sus Manos En Alto Mándele Un Mensaje Al Cielo Y Que Lo Escuche El Infierno Diga Padre Celestial Diga Mis Ocos Están Puestos En Ti Alguien Diga Mis Ocos Están Puestos En Ti Mantenga Su Món En Alto Golpeó Las Aguas Eliseo Dice La Palabra Que Los Hicos De Profetas Dijeron El Espíritu De Elías Reposó En Eliseo Viene El Tiempo Donde Verás La Manifestación De Dios Como Nunca Antes Y No Hablo De Riquezas Aunque Vienen Y No Hablo De Carros Aunque Vienen Y No Hablo De Éxito Aunque Viene Hablo Que Cuando Tu Hambre Es Tan Grande Por Su Presencia Que Lo Demás Que Viene Tú Dices Es Una Añadidura Yo Lo Quiero A Él Mi Deseo Es Adorarlo A Él U Têm Há Gracias por ver el video.